gracias por elegir los pisos modulares de interface la preparación minuciosa del piso es la clave para una instalación exitosa y hermosa este vídeo muestra cómo preparar pisos existentes para la instalación de las alfombras modulares de interface o nuestros módulos de lbt asegúrese de que el piso esté nivelado y libre de cualquier deformidad u otro adhesivo incompatible de la cobertura de piso anterior si está instalando sobre concreto y hay grietas o irregularidades más grandes de un 16 de pulgada nivele las y parche las si un piso de madera tiene alguna tabla suelta o rota arregle la preste especial atención a cualquier irregularidad en el subsuelo sin importar el tipo cuando instale el bt consulte con sus instrucciones de instalación para mayores detalles asegúrese de realizar una prueba de humedad adecuada con el método estándar ASTM F2170 antes de su instalación una vez que el piso esté nivelado debe ser barrido o aspirado preferiblemente las dos cosas el objetivo es tener un piso libre de polvo ahora es el momento de medir y dibujar líneas de tiza para una instalación perfecta empieza encontrando el centro de su área de instalación principal como ubique el centro de cada muro verificar todas las mediciones es una buena idea dibuje una línea de tiza entre las marcas del centro de las paredes paralelas y haga una línea vaya al otro par de marcas del centro y haga otra línea de tiza entonces ese será el centro y debe presentar ángulos de 90 grados llamemos a la línea más larga la vertical y la línea más corta será la horizontal ahora está listo para empezar la instalación de su nuevo piso interface vea nuestras directrices de instalación completa para mayor información y para asegurarse de que su instalación cumpla con los requerimientos de garantía también puede visitar la página web de interface o llamar a atención al cliente